La autoridad desde la UABC manifestaron total apoyo a los alumnos que se manifestaron en contra de los hechos ocurridos en el primer feminicidio de Baja California. La siguiente es la imagen que le mostramos hace días de alumnos expresando solidaridad por el homicidio de Delia Isabel Verdugo. Hasta pronto, Delia Isabel. Joven egresada de la UABC, que se convirtió en la primera víctima de un feminicidio en este 2018. La manifestación impactó a las autoridades de la universidad, quienes señalaron total apoyo en toda acción estudiantil que busca inhibir la cifra de este tipo de delitos. Es muy importante porque es parte de los valores que nosotros les inculcamos a los universitarios. Tenemos un trabajo muy profesional alrededor de los valores, muy serio y muy importante para la universidad, que creo que hace muchísima falta en estos tiempos de crisis de valores y en estos tiempos que esa crisis de valores ha originado violencia, acercamiento a grupos delictivos, a la delincuencia. En lo que va de este 2018 son ya siete las mujeres asesinadas, por lo que la máxima casa de estudios no descarta colaborar con asociaciones civiles que busquen realizar campañas en contra de la violencia a la mujer. Atendemos y hacemos todo lo posible para ligarlo a un servicio social o comunitario o profesional que tenga un impacto verdadero dentro de la sociedad. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Baja California ocupa el primer lugar en número de casos de mujeres víctimas de lesiones dolosas, donde por lo menos en el 10% de los casos, las víctimas contaban con estudios universitarios. Con imágenes de Daniel Melero, Noticieros Televisa, David Mena.